Bienvenidos al Cine Club Huellas de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos acompañan en este certamen conferencistas nacionales, conferencistas internacionales para hacerle el análisis a la película La Odisea. Le hacemos una invitación muy cordial al programa de Derecho. ¿Dónde está el programa de Derecho? Un aplauso para el programa de Derecho. Al programa de Trabajo Social. Un fuerte aplauso para el programa de Trabajo Social. ¿Se encuentra? Arquitectura. Comunicación Social. Así mismo le hacemos la cordial invitación y los agradecimientos al doctor Eduardo Bosonio director del programa de Derecho, que nos está contribuyendo y colaborando con este mando de Derecho. De igual forma a la doctora Lucarie, coronel, directora del programa de Arquitectura. De igual forma a la doctora Magda Bayona del programa de Trabajo Social. Y a la doctora Margarita Peñalosa de Comunicación Social. Hoy nos acompaña el doctor Luis Armando Jaime. Y de igual forma del programa de Arquitectura, Luis Armando Jaime. Y de igual forma Alfredo Rubio. Entonces, bienvenido al Cine Club Huella. Hoy estaremos analizando la película La Odisea. Entonces nos gustaría conocer quién es el doctor Alfredo Rubio. Y de igual forma quién es Luis Armando Jaime. Bienvenido. Bueno, primero. Bueno, entre todo este... Soy yo, soy el primer grupo que obtuve en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me traduce como un señor Cine. Después, con sus estudios. En final de cuentas, termina siendo Cine y Director de Cine aquí con el Ministerio de Cultura y Colombia. Mi recorrido es largo, Chile, México, Latinoamérica. Y aquí me traduzo como director de cine. Y de hecho, por comentar que se han ido a festivales latinoamericanos con el Roscoe de Libio. Desde que en Cúcuta fui asistente de elección en la película, el último director de la obra y la película de cine comercial que se ha firmado en Cúcuta. Fue firmada hace ocho años más o menos. A los 20 o poco después, tengo un recorrido de cine, tengo talleres de formación de cine. Tengo todos los viernes, durante muchos años y los sábados, tenemos cineforos en la biblioteca y en el Museo de Arte y Historia. Siempre tratamos de compartir la mirada del público. Nosotros no analizamos tanto las películas, no las vemos. Y nos preguntamos qué vemos, por qué no vemos, qué nos están contando. Es nuestra forma de trabajar, se llama Ver para Previvir, está en Facebook, en grupos. Y esta vez nos toca ver la película La Odisea y pues en eso la veremos después de la presentación. Nos gustaría, doctor Alfredo, cómo llega usted para acá, para que el público lo conozca, cómo llega usted a vivir a Chile. A Chile llevo, saliendo de Venezuela, mis padres trabajan con el servicio exterior. Mi papá nos va a ir a Santero de Chile, con su lado, con la parte cultural. Y nos vamos a Santero de Chile y en eso, México, en esa época, sucede el golpe de Estado en Chile. Pasamos cuatro años encerrados, cinco años encerrados en ese golpe. Salimos de Chile, alguien nos trasladaba a mi papá, a Costa Rica. Y en Costa Rica, estudio mi último año de secundaria, después nos trasladamos a México y ahí empiezo lo que es. Lo que sí vamos a escuchar, usted se puso el nombre de la prepa, sí, la nueva prepa en México. Pero eso fue, en Chile, me da la nacionalidad chilena, porque estaba pequeño, porque ya estudié, estuve ahí en la nacionalidad chilena. Igual que tengo la nacionalidad colombiana, igual que tengo la nacionalidad mexicana. Y tengo problemas, nada más puedo tener dos. Y este año me tengo que decir, por cualquiera, por cualquiera de las dos. Sí, precisamente, pienso ganar a México, hacer unas cosas. Pero aparezco así acá, pero cuando regreso, cuando regreso acá, a Colombia. Porque mi mamá, aclaración, mi mamá es colombiana. Quiere decir una cosa, yo nací en Colombia y nací en Cúcuta. Curiosamente, ¿viste lo que es nuestro nombre? Mi mamá es de marzo en Caracas, viaja en avión, sí, hace cincuenta y tantos años. Y ropa en fuente, en Cúcuta, porque yo iba para Cali. Y nací acá, después de ir para Cali, de Cali, me voy para Venezuela. Y así me recorrido, pero yo he sido por toda América Latina, aparte que ya después de ir a Europa, y me recorrido a América para conocer la tierra de la cual me siento ciudadano. Yo realmente no me siento ni chileno, ni mexicano, ni colombiano, ni venezolano. Me siento latinoamericano, que es para mí mi nacionalidad. Bueno, tengo un fuerte aplauso. De igual forma, al arquitecto Luis Armando Jai. Bienvenido, el Cine Club. Buenas tardes. Me quiero agradecerles por esta invitación. Soy arquitecto, arquitecto de la Universidad Nacional, Colombia. Nací en Cúcuta, estaba en Colombia. Cuando, porque no sé cómo fue el piso mío, pues desde pequeño, tal vez, en la familia siempre se presentó esa línea de arte, de parte de mi padre, pues de mi madre. Y entonces eso me incumió siempre a enfocarme en la plástica, en la forma. Y creo que tenía muy claro desde el principio, será que te he publicado la forma, la posibilidad de habitar en él. Y pues siempre me incumió. Salí de la universidad y me enfoqué en continuar la línea de aprender de diseño, aprender de todo lo relacionado con el diseño, con la estructura. Hice especializaciones de estudios en estructuras arquitectónicas, en fenomenías constructivas, todo lo que me llevara a poder construir y a poder llevar y poder realizar los proyectos. Están como muy en la línea de ello. Pasando el tiempo, pues empecé a enfocarme también en algo importante de mi carrera, que era la parte de gerenciar. Entonces también tengo formación en gerencia en empresas, y terminando una maestra en gerencia, y ahorita comienzo otra en innovación y perspectiva. En cuanto al cine, en cuanto a... ...a virtud, no tengo el perfil acá de compañero como director y todo, pero sí he sido muy seguidor de esa pantalla grande, de esa magia. He aprendido mucho de ella, he aprendido por amistades, por vírgulos, por compañeros, y siempre le comparto a mis alumnos esa forma de aprender a visualizar, aprender a visualizar, aprender a proyectar. Se aprendió, aprendió mucho cuando se relaciona con personas que están en esa límite. De vivir una vida, o de vivir una aventura en varias tomas, nos lleva también a reflexionar, nos lleva también a aprender de otros sitios. La película de hoy, la odisea, pues, es... ...lástima que los alumnos de arquitectura están en un periodo, que, como sabemos, de arquitectura están en la noche y en la noche, querían venir, pero... ...pero a algunos, pues, porque no están en el que tal vez van a llegar un poquito tarde, espero que se acerquen. Esta película es un tema muy, muy interesante, porque abarca muchas, muchas ramas, muchas, muchos temas que debemos apreciar también, que cuando la estemos viendo, pues, porque nosotros tenemos que proyectarnos a una época, es una película que ya tiene 50 años, la película hace 50 años, no la miramos con una tecnología tan... tan rigurosa como la de ahora, que obviamente aparece en la... y valor en que fue un pisionero, un pisionario, que se paró en un punto a trabajar con tecnologías que no tenían, pues, esas herramientas de ahora y lograr la madura actualizada. Entonces, pues, lo invito y pues agradezco y también lo atento para la película. Gracias. Termino. Lo que decía el arquitecto es, todo en cuenta, la película fue hecha en 1968, que es lo que se debe de ver. En 1969, ¿qué tal vez qué pasó? En el mundo. Llegó a la luna. Pero aquí llegó antes, público. Llega antes, público. O sea, por eso es importante lo que dice, realmente creo que el contexto es lo que se está haciendo. O sea, sorprendentemente llega antes, pública a la luna, con una nave espacial, y ver cada esa. Pero también hay que ver todo ese tipo de detalles que son importantísimas. Porque todavía hay terrafalistas que dicen que la llegada de la luna fue una obra de COVID para engañarnos. Eso no es una... No quiero diga. Lo dicen las redes, hay un montón de gente que está diciendo eso. Fíjense la importancia de esta película dentro del contexto. 68, Primavera de Prata, París, Represión en México, espectáculos culturales. Es muy importante eso. Totalmente. Recuerden, no se había ido aún a la luna y no se sabía cómo era la gravedad realmente. Perdón por haber interrumpido el paso, pero para completar lo que decía el arquitecto. Contexto histórico y desarrollo es bellísima, es muy buena, es el tiempo. Hay que filosofar, hay que pensar un poquito es el ejercicio intelectual. Bueno, entonces, le damos la bienvenida al arquitecto Luis Armando Hay, que fue un fuerte, un fuerte aplauso. Hay una temática que vamos a estar valorando en esta película, que es el tema del rendimiento, inteligencia artificial, visión del futuro, de igual forma vamos a estar valorando esa visión que tiene que ver con la interdisciplinaridad. Entonces, como hacen ese concepto, Luis Armando, ¿qué podría agregar? Porque es importante que los estudiantes de derechos, de trabajo social, de comunicación social, de la película, desde el campo de la arquitectura y, a su vez, Alfredo, ¿por qué es importante ver este tipo de temas? Pues, escuchamos, ya vamos. Gracias, muy buena la pregunta. Muy buena, pasión a pedir el micrófono para aplicar el tema de la historia. Este es el contexto, cuando estaba comentando acá el profesor, hablaba de la parte interdisciplinaria, la parte filosófica, la parte de entendimiento, vemos que el campo del cine, la posibilidad de proyectarse, que era lo que en ese momento utilizó Sandy Lewis con su película, pero todo es una construcción que se teje como un hilo muy delgado, porque la película, la van a ver, es una película donde se maneja el libro, que es el libro que está, que sale para verlo, sale la película y luego sale el libro, que el autor es Arthur, Arthur C. Clarke, que la saca, entonces, son dos genios en su momento. Ellos trabajan juntos casi, pero Sandy la lleva a visualizarla, a mostrar lo que hay y en esa escritura, se lleva a mostrarla de una manera visual, a elevarla, a levantar el espíritu, a levantar la alma de la persona. Y eso tiene, como aquellos que han visto películas como el código de la leche, eso tiene muchos códigos, porque cuando empezamos a hablar de la parte filosófica y empezamos a mirar la banda sonora, que la banda sonora que no la escuchen es magistrada, es de Richard, Richard Strauss, y Richard Strauss toma esa, 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 esa banda sonora, que la van a apreciar cuando comienza con ese, con ese, pero es una, es una buga de Richard Strauss. y Richard Strauss toma de de Nietzsche, toma, toma la obra, porque la obra de Richard Strauss se llama Hacia Roca Trusta, Salacruza, y y se une todo eso, no es regalada, las cosas no son, no son así como por llenarlas, sino es un lenguaje y Salacruza, que es la obra de Nietzsche, también es misionaria, también rompe en la mitad del signo anterior, rompe, rompe con, con, con ese deseo de ir más allá, y, y que más bello, digo yo, de lo comenta de la parte de aprendimiento, cuando vemos esta película, y lo vamos a repetir cuando termine, como esta película nos lleva a a ver que los límites se pueden cruzar, se pueden atravesar, y Stanley lo hizo, lo hizo, y, y acompañado de todo ese equipo, y lo hizo, y empezaron a ver, si vamos a la parte de filosofía, se empezó a ver la canteza del momento, el deseo de salir del espacio, esa guerra fría que había entre las potencias de que llegaba primero la luna, que ese poder de estar presente, romper, romper en el campo de la arquitectura, porque también las estructuras, van a ver ustedes en la película, como las naves, como son estructuras grandes, el minimalismo, y todo eso que se proyectó en este momento, en este, en este, 55 años después, se está viviendo, se está manejando estructuras, se está manejando elementos como la innovación, la inteligencia artificial, que ahí no un poco de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial donde hay una autonomía, donde se cuestiona el hombre, la máquina, donde se habla de los robots, y si uno se pone a mirar, hay mucho, mucho elementos entre líneas donde uno cuestiona quién es el robot, las máquinas, o uno que empieza a repetir actividades como si fueran robots, y así los robots terminamos nosotros, porque empezamos a hacer cosas repetitivas, y en esa época no había el whatsapp, el internet, la comunicación, la ciencia ficción poder comunicarse como lo hacemos ahora, y eso se ve, por eso les decía que cuando vean la película no la ven con la crítica o con, o como, que mire tan tonto, tan estúpido, porque es alguien que generó ciencia ficción con tecnología antes de ir a la luna, recuerden que la nave que salió, el apolo que salió, su computador, no tenía más capacidad que la misma memoria que tienen ustedes en su celular, ¿vale? Y de ahí empiezan los movimientos, las crisis, cuestionamientos, muchas, al final de los 60 fueron un reventar el gusto, el rock, Francia con su revolución estudiantil en el 68, personas que no estaban a gusto, entonces, movió mucha, mucha más a ella, ahí vinieron obras después, como, la guerra de la gracias, o algo que ya fueron más, más comerciales, como ya, como más didácticas, como más de entretenimiento, pero esta es algo lenta, la película va a ser lenta, pero esta lentitud de ustedes que están acostumbrados o no, que están entornados a la idea de esto, tal vez va a ser un poco tédio, va a ser, como que, como un despacio, pero lo que está en el truco es hacer especialmente para que puedan apreciarse, porque tienen que transmitir con sus programas todo lo que está en el libro, cuando lean el libro, si lo pueden leer menos, por favor, yo leo, pues, uno dice, pero ¿cómo me refiero esto? porque yo, en la escritura de Artur Ciclador, es, también, o sea, explica las cosas que te llevan a, a construir ese mundo, ¿cómo ustedes saben que el libro pues tiene la ventaja de la idea de la vida? Yo creo que mucho amor, que me refiero. Bueno, este, me refiero a todo de que me ha dicho, ¿por qué estaba hablando de emprendimiento? Emprendimiento, yo como director en cine, una película es un emprendimiento, es un proceso en el que todo tiene que salir bien, así como esta película es una obra de arte que está muy bien hecha, no es obra de Estatricúbico, no es obra de Artur Ciclador, es obra de todo un equipo que trabajó bien bajo la dirección de Ciclador, pero si algo hubiera quedado mal, esto no sería una obra de arte, es un trabajo conjunto, es un emprendimiento, es un conocimiento de lo que se va a hacer y cómo se va a llegar y utilizar las herramientas que están a la mano para lograr el objetivo y es lo que pasa. Toda película, toda, ya, por más buena, más mala que sea, el presidente es un emprendimiento que tiene un resultado y es valorable. Vale una pena ese emprendimiento o no valorable el emprendimiento depende de qué punto de vista. El punto de vista cultural o comercial que acabamos de mencionar porque mencionó Viaja a las Estrellas que estamos viendo en el diciembre de 2001 son dos productos diferentes y en los víctimas uno es comercial para vender Viaja a las Estrellas y esta es una película para cuestionarnos. ¿Sí? Y eso generó todo un cuestionamiento en esas generaciones de los fines de los 60 principios de los 70 marcó la moda también de consumo ¿Sí? Tanto en literatura como en libro tanto como en ropa esa ropa se reprodujo y el minimalismo empezó su larga carrera para corregir hasta llegar a donde estamos ahora. Ahí es una especie de visión del minimalismo manejado a través de cine que se reproduce todo eso. Los blancos. Bueno, al doctor Rui Armando y al doctor Alfredo los agradecimientos por haber estado en este primer momento del Cine Club Huellas con la película La Bodicea a continuación nos vamos a permitir habernos la película pero antes de vernos la película nos gustaría generar una identidad ¿Quiénes somos? Cine Club Huellas ¿Quiénes somos? Cine Club Huellas Un fuerte aplauso para todos The 9000 series is the most reliable computer ever made We are all foolproof and incapable of error Open the pod bay doors, Hal I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that What's the problem I think you know what the problem is just as well as I do is the most reliable is the most reliable the best the best in the future is the most reliable is the most reliable Bueno, ya concluida este primer momento del Cine Club Huellas, le damos paso inicialmente a tres intervenciones de los estudiantes, uno de ingeniería, otro de derechos y de igual forma la joven de trabajo social, y cerramos nosotros con los, en correlación con los interrogantes que planteemos los educados, o sus aportes sobre la importancia de esta película, cerraríamos los invitados especiales con el director del Cine Club. ¿Giné? Sí, o sea, la forma de ver el futuro, no es película para la futurista, cómo no es el futuro, y es gracia porque, digamos, decías 2001, y saber que ni a eso hemos llegado, en el 2001, ya no sé, me parece muy impresionante, al mismo tiempo los efectos especiales, no sé, o sea, me parece muy impactante, cuando yo supe que era en la época de los 60, a mí me impactó porque yo dije, está Colón, o sea, me parece impresionante, y la calidad, me gustó muchísimo, o sea, no sé, me parece muy, al mismo tiempo que eso no tenía que estar concentrado en la película, porque uno se perdía algo y ya no sabía dónde estaba ir, y me gustó mucho, gracias. Omar Melo, del programa de Derecho. A mí me pareció muy interesante la parte científica de la película, un poco la parte filosófica al final me pareció interesante, y cabe la pena resaltar que es muy, muy interesante, pero las visiones hacia el futuro de la ciencia que tenían en esos años, en los años en los que fue hecha la película, me pareció muy interesante. De hecho, científicos que trabajaron en el proyecto del Apolo 11, que fue el viaje a la luna, el primero, dijeron que se sintieron inspirados por la película. Esa película fue revolucionaria para su época, ya que trajo consigo una serie de ideas que fueron fundamentales para la creación del proyecto del Apolo 11, además de que todavía a día de hoy hay diseños de esta película, de estas naves espaciales, que se piensa que podrían ser así. Un ejemplo es de la cápsula que sale en los dos tercios finales de la película, que podría ser así en la colonización de Marte. Es un ejemplo. También me pareció muy interesante, además de eso, HAL, la inteligencia artificial, porque parecía muy humano, o sea, como fue escrito, como fue hecho, parecía que tuviera características muy humanas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Vega, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Me pareció muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería, puesto que se desarrolla, o sea, era una idea muy avanzada para su época, el hecho de una inteligencia artificial que pudiera tener emociones, entre comillas, y haciendo alusión de pronto a la parte filosófica de la película, se ve como, desde hace muchísimo tiempo, el ser humano tiene cierto miedo a que las máquinas de pronto lleguen a tomar su lugar, o, no sé cómo decirlo, bueno, tomar una conciencia, y pues encargarse de muchas cosas que, bueno, me parece que es muy futurista, para la época en la que fue hecho. Estuvo muy buena, al final, un poco haciendo infancia en la parte en la que se muestra como algo cuadrado, negro, no sé muy bien a qué viene eso, pero pues, llega a entenderse un poco, más o menos, como la mente humana es plana y cuadrada hasta cierto punto, o sea, ¿no? Bueno, es como una, de pronto, una, esto, como yo, una interpretación errónea, de pronto, de mi parte. Bueno, fue más o menos como yo lo llegué a interpretar, y pues fue bastante confuso, pero pues, esto fue lo que, bueno, esto todo. Muchas gracias. Muy bien. Michael Ruiz, de Ginelli Sistemas. Me pareció muy interesante, más que todo el tema de la CIA, bueno, actualmente ya sabemos que hay una gran revolución con OperaE, y otras ideas que están saliendo. Bueno, con mi, algo de conocimiento en esta CIA, pues como decía mi compañero, es algo muy futurista, y que las CIA tengan emociones, pues, por ahora, pues, están muy complicados, o es casi imposible que algo así salga, o sea, es algo instruido. Son líderes del código, y esos líderes del código no se hacen ni idea. Pero aún así, pues, la película se fue muy bien. Pero, pues, si hay que tener en cuenta este impacto que puede tener una CIA, por ejemplo, hace este mes, creo que fue un experimento de unas ratas, a una rata la pusieron a ver una película, y a ver una idea que captaba las ondas cerebrales, y con solo captar las ondas cerebrales, pudieron ver lo que veía la rata. Entonces, aunque todo sea muy futurista, todo está, cada vez, esta vez está más cerca, mucho más cerca de lo que queremos. Y al final, no, antes ni nada, pero no, es muy oculto. Ok, mira, vamos a ver, toda película, todo film, que sea como todo por el principio, excepto el cuento interantino, pero esta sí, que se fue al principio. Al principio empezamos, con el inicio, pero ¿qué aparece? Que me dijiste una figura, ¿qué? Plana, negra, es el monolito. Esa es la esencia de la película. Cuando el monolito, cuando los chimpancés, están ahí, y aparece el monolito, y porque aparece, estaban ahí, desapareció una bañada, porque hay muchas series de tiempo, pasó mucho tiempo, y les ve el monolito, y si te das cuenta, uno primero lo toca, ¿sí? Y lo toca, y después los dos se empiezan a tocarlo, pero lo tocan con miedo así, lo tocan, y después, ¿qué pasa? el monolito, le da conocimiento, se hace un elipsis de tiempo, y aparece él, con un hueso, ¿y qué descubre con el hueso? Que es un arma, porque empieza a golpear, y ve que tiene una fuerza, y que su fuerza se ve, potenciala, por el, hueso, entonces es cuando rompe, el cráneo, ¿sí? Y en ese símil, el director nos muestra, los manatís, que están muertos, entonces nos dice, que de ahí aprendió, ahí salieron, a comer ya carne, porque pudieron matar, pero también nos dice, cómo es el arma, porque está un grupo de, un ciclo, de micos armados, con huesos, que son pocos, y hay un montón de micos, que son más, que no tienen armas, nos lo presentan, porque está el charco de agua ahí, es agua, supervivencia, y viene la pelea, por el agua, ahí, y, como ves que, uno pasa, rica el charco, y qué le pasa, pum, le pega con el hueso, y los demás, nos reíamos, y le empieza a pegar con el hueso, a todos, y lo matan, y los micos, que eran más, se van, y se quedan los micos armados, con el agua, ahí está, y todo se debe al, monolito, si, a la que tú no viste, porque obviamente nos distraemos, eso es normal, no te preocupes, no tiene nada de malo, yo me distraje más, pensé, que el micro era un senador, contigo todo, después el siguiente, viene el siguiente paso, ok, ahí viene la elipsis, se pone así, una imagen hermosísima, eso, y viene la imagen, que ya llegamos, cuando el hueso, vuela, aparece la nave, ya pasaron, un millón de años, o algo así, y ya estamos en el espacio, en el espacio, se va a llegar, a la luna, en la luna que está, cuál es todo el secreto de la luna, entre los rusos y los gringos, están peleados ahí, la epidemia, y llega de ahí, y está, el monolito, ok, el monolito, que fue el que le dio el conocimiento, al mico, para que pudiese, utilizar, como arma, el, el hueso, si, entonces, que es, está ahí, y llega el científico, y que pasa, lo toca, igual, lo toca, se toma la fotografía, y, sale el ruido de eso, y ese ruido, es un, un mensaje, para Júpiter, y va a salir, siguiente viaje, para Júpiter, pero, eso, es para explicarte, lo del monolito, y al final, lo que tú viste, es, que se alineó, con los planetas, el monolito, que abre la puerta, presidente, a una dimensión, diferente, a la cual, se llega al inicio, cuál es el inicio, él llegó, a un espacio, es muy por encima, hay unos espacios muy bonitos, que se pueden hablar, aquí, la arquitectura, llega ahí, y, desembarca, en un universo paralelo, o un universo real, no sabemos que sea, y, se ve sentado, algo, se ve en un salón, baja de la nave, y se ve con el traje, rojo, de ahí pasa, camina, se ve más viejo, recuerda la teoría de Einstein, el tipo pasa más lento en el espacio, entonces, ya ha pasado mucho tiempo, el crisis de tiempo otra vez, viene la siguiente, él ve, ah, porque, todos lo estamos viendo, claro, es muy importante, todos lo estamos viendo, por una subjetiva, cuando, cuando él está, escuche, ah, ah, cuando ya, sale el traje, es cuando está el viejo, ya lo escucha, ah, ah, porque ya estamos, en otro momento, todo eso es una atmósfera, se llama, está generando las atmósferas, a partir del sonido, y él se ve, se ve ahí, como viejo, y desaparece, en el traje, y queda el viejo, y el viejo, se ve en la cama, desaparece, el viejo, que estaba comiendo, con la copa, y después, él ve el monolito, el viejo, que ya sabía que era, estira la mano, y regresa al principio, ¿cuál es el principio? ¿qué estaba al final? un niño, en un vientre, un embrión, es el inicio, o sea, cerró el ciclo, del crecimiento, el monolito, es lo más importante, de la película, y es un cuestionamiento, muy importante, también, que nos sirve para, preguntarnos, pero, ¿por qué el monolito, es negro? o sea, yo me pregunté, ¿por qué el monolito, es negro? y no de otro color, pero voy a decir, ¿por qué el monolito, tiene una razón, ¿no? tiene una razón, porque el monolito, es negro, si me lo preguntan, tal vez se lo puede decir, ahora sí, que me era, a ver, el mentiro, ¿por qué es negro? a ver, es realmente sencillo, Artuseclar, se cría en Sri Lanka, Sri Lanka, es un estado musulmán, ¿sí? y una vez al año, tienes que hacer, una vez en tu vida, tienes que hacer un viaje, ¿a dónde? a la meca, ¿qué hay en la meca? un mentirito, ¿de qué conoce el retrito? negro, o sea, ahí está la idea, ¿no? de ahí viene la idea, de la meca, Artuseclar, saca esa idea, de la meca, porque hasta la fecha, no se sabe, ese es el mentirito, es negro, y forma parte de un culto, pero ahí, ahí hay un montón de cosas, porque también cuestiona, la razón de la evolución del hombre, ¿sí? evolucionó a partir de, ¿cómo se llama? de que tocó, esto y consiguió, el arma, y el arma fue el que lo hizo evolucionar, ¿ustedes creen que el arma fue lo que hizo, cambiar al mico por hombre, y sobrevivir en la tierra? el poder comer carne cruda, fue lo que lo hizo evolucionar, es que es filosofía, hay mucha filosofía ahí, y les digo, ¿con qué está peleado? ¿ustedes han escuchado hablar de un tal Prometeo? si, Prometeo, es el que le dio el conocimiento al hombre, y que le dio, el dominio del fuego, ¿es el arma o el fuego lo que hace el hombre al hombre? ahí está el cuestionamiento, y el cuestionamiento del arma, es obviamente, Arthur C. Clarke y Kubrick, pertenecen a los imperios, los imperios se imponen por la fuerza, ahí hay filosofía también, pero ahora sí, una cosa muy interesante que les voy a hablar es, sobre la arquitectura, y la importancia que tuvo esta cosa, de la arquitectura y el arte, ¿no? porque influyó muchísimo en el arte, en la arquitectura de esta película, pero mucho, la moda y todo eso. Creo que el compañero, acá pues, dio una explicación bastante, bastante amplia, sobre las dudas de la película, que tenía, pero, quería comentar, al compañero, al joven que decía, que el monorito, que era cuadrado, y para él tenía un símbolo, no, no creo que esté equivocado, yo creo que los símbolos, muchas veces, son lecturas que, que uno percibe como, como espectador, y, y tiene toda la libertad uno de mirar. Este, yo también, pues, pienso, en ese punto, cuando lo vi, también me pregunté, por qué era cuadrado, y por qué no era redondo, cuando salió, en la primera parte, que se apareció a los simios, pues, empezamos como, con la geometría, conocimiento básico, cuadrado, redondo, y, y ese proceso que va, y ese era el conocimiento, conocimiento como tal, que es el que parte, a, a la evolución, a, a, a la búsqueda, el conocimiento siempre nos lleva, a cuestionarnos, a, a comprender que, que hay que estar aprendiendo, y esa es la idea, y si vamos al, al trasfondo, toda la película se basa en el conocimiento, el compañero de ingeniería, de sistemas, que lo dice, que, que habla sobre la inteligencia artificial, que se ve ahora, podemos decir, que, que la película, en su espacialidad, porque yo les dije al principio, la película era lenta, lenta, y, y pesada, pero, pero la emoción de esa época, como lo decía compañera, hace un momento, hace un momento, era, el boom, del momento, imagínense, en los sesenta, como sería eso, la gente, el tiempo pasaba más lento, podría decirse, ya tenía toda una oportunidad, de, de hacer muchas cosas, porque la inmediatez no existía, como, como existe en este momento, entonces, toda esa espacialidad, todo ese, todo ese, todo ese tiempo, hacía que la película, fuera muy visual, y era toda una, aventura, ver esa película, imagínense que hasta más de uno, la vería una o dos veces, yo creo que ustedes, no es capaz, capaz de verla de nuevo, a plenitud, si no pasa un buen tiempo, entonces volvemos a lo de la inteligencia artificial, entonces la idea de la inteligencia, es, como quien dice, la humanidad, no está en el espíritu, sino está en la inteligencia, casi se va a decir, conocimiento, inteligencia, y pasémonos, pasémonos ahora, del 69, acá, al momento que se habla, de la inteligencia artificial, humanizada, ¿no? que es como que, temor, que no saben, pero entonces, ustedes que están en ingeniería, hablar de humanizar, si vamos a ampliar, llegar a la inteligencia, a humanizarla, recuerden que el ser humano, como tal, tenemos cinco puntos claves, que son cinco emociones, amor, tristeza, odio, temor, ira, ¿listo? tenemos eso, ahora, si hablamos de una inteligencia, y le agregamos eso, entonces, ya los cuestionamientos, serían, afectados, por, por esa, por esas emociones, entonces, creo que, que ese es el cuestionamiento, aquí vamos a llegar, todavía no tenemos idea, ¿cómo será cuando obtengan esas emociones? determinadas inteligencias artificiales, a las que llevamos, cuando, no sé, hace rato estaba hablando, cuando un teléfono se enoje, o cuando un teléfono, si llega a tener una emoción, o el computador, o algo, o su propia aplicación del carro, tenga celos o algo, pues, sería algo que no, no sé, no hay, hasta allá no vamos a llegar, pero, pero, ¿quién sabe qué suceda con el tiempo? En cuanto a la arquitectura, sí, cambió mucho, cambió mucho, porque, porque, como decíamos, desde un principio, Stanley Cruz, con su película, él tejió, con un hilo muy delgado, lo que fue su música, ahí vemos la canción, la música, la obra de, de, de Strauss, de Richard, Richard Strauss, de, 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 Vivaldi, que es, Johan, no, Johan, Johan, Johan Strauss también, Vivaldi, la, la, que es la, la nubia azul, la nubia azul, que fue la primera, la, la, con la que comenzó, y con la que terminó, es la, la fuga de, de, así, así habló, este, Zaratustra, sí, entonces, él tejió todo eso, agarró la inteligencia artificial también, y ahí lo humanizó, para mostrar que ella ya tenía, una, una postura crítica, ya, ya no quería ser eliminada, entonces, eso, eso lleva a muchos, quiero cerrar, en zapatéptica, esta pregunta, cuando, 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 cuando el profesor José Luis, tocamos el tema del emprendimiento, el emprendimiento, es, es clave en la película, y, y quiero que, que, que está enmarcada en todo, cuando él toma, ese conocimiento también, del, del, del libro, que se está construyendo en ese momento, porque salió primero una película, y luego el libro, y muestra, muestra, cómo, se atrevió, cómo, tuvo una misión, y la llevó a, a, a esa, a esa, a esos fotogramas, a esos fotogramas, y cómo rompió, y nos da una enseñanza, que, todos, tenemos esa posibilidad, todos podemos llegar, y cruzar esas metas, cruzar esos horizontes, cruzar esos límites, y proponer, y cuando se logra eso, hay gente que viene también detrás, emprendiendo, emprendiendo, detrás, empujando, que, detrás de un emprendedor, hay muchos, él abrió un espacio, en la arquitectura, con su escenografía, porque cuando eso existía, lo que llamaba, arquitectura para cine, y televisión, que ha sido reemplazada, por software, antes todo era de una manera más, cuando era más lenta, y abrió espacios a la moda, a la música, a la forma de pensar, a la forma de expresarse, y a la inmediatez, otra cosa que pueden ver en el espacio, es la lentitud en el tiempo, todo es lento, todo es, de una situación, de pausa, como que, como que no hay afán, todo llega en una inquietud única, y otro punto también, para valorar, es, el valor que tiene, la tierra, si pueden imaginarse ustedes, estar fuera de este planeta, que tiene de todo, y, y esa aventura, que pues existe en algunos, espíritus aventureros, de ir más allá, nos da, como, tenemos que pensar, en lo valioso, que es nuestro territorio, lo valioso, que es nuestra tierra, lo mágico que es, y como el conocimiento, también, a veces, en ese elemento cuadrado, no nos permite, apreciar las cosas, que tenemos, por nuestra forma, tan reticulada, de ver, el entorno, y siempre estamos, en búsqueda, de algo, sin apreciar, lo que tenemos, en frente, muchas veces, eso es, lo que, lo creo, entonces, son cosas, y reflexiones, que hay muchas más, pero, se me alargarán. Bueno, entonces, agradecido, por su participación, acá en el Cine Club, en Huellas, con la película, La Odisea, agradecido, con los invitados, con los jóvenes, que nos, nos culminamos, en este proceso, y nos acompañaron, y, damos, clausura, a, este, tercera sesión, del Cine Club, Huella. Estuvo con ustedes, Jorge Luis Matos Mejía, director. Muchas gracias. 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 Gracias.